Genuk Tawi, su nombre significa señora de las dos tierras, es hija del faraón Rancés II y de su esposa Nefertari, era la séptima hija de Rancés II, su tumba es la QV73 y se encuentra en el Valle de las Reinas, esta princesa al igual que sus hermanas Bintanat, Meritamón y Nebetawi se casó con su padre, pero a diferencia de sus hermanas, ella no ostenta el título de gran esposa real, su tumba fue hecha para una princesa genérica, pero ante la muerte de Genuk Tawi se adaptó para ella, las decoraciones de su tumba se parecen a las decoraciones de la tumba de su madre Nefertari, las pinturas de su tumba no tienen un buen grado de conservación, suscríbete y dale like para más videos. Gracias por ver el video.